Por el azul, que es el mes Azul, a la depresía Por el espoir Por el azul, que es el mes Azul, a la depresía Por el azul, que es el mes Azul, a la depresía Por el azul, que es el mes Azul, a la depresía Por el azul, que es el mes Azul, a la depresía Por el azul, que es el mes Azul, a la depresía Por el azul, que es el mes Azul, a la depresía Por el azul, que es el mes Azul, a la depresía Azul, a la depresía Por el azul, que es el mes Azul, a la depresía Por el azul, que es el mes Por el azul, que es el mes Azul, a la depresía Por el azul, que es el mes Azul, a la depresía Por el azul, que es el mes Azul, a la depresía Por el azul, que es el mes ¡Gracias! ¡Gracias! Exhalamos Inhalo Me quedo arriba